Déjenme decirles que mi experiencia de los auditores superiores es que los peores son los más mediáticos, los que se sienten héroes y quisieran utilizar el cargo para poder ejercerlo de manera política. A mí no me preocupa que alguien no tenga, digamos, esa personalidad de poder expresarse mejor si tiene la capacidad técnica. Y si bien la calificación más baja, si hablo del caso de Amanda, la calificación más baja que tuvo en mi evaluación fue la de la comparecencia, pero tuvo las más altas en todos los demás esquemas. Entonces, el promedio fue que pudo participar en la terna como los demás. Y a mi punto de vista, después de muchos años de participar en estos temas, llegaron los que tenían que llegar.